¿Me dice su nombre? Toño Favela Toño, platíqueme, ¿usted qué hace? Ay, yo no puedo vender verduras No puedo vender verduras, no, ya no trabajo porque ya no me dan ¿Usted en qué trabajaba antes? Pues en los que salieron Allá los venden al baile de ayudante o si no los cobraron ¿Qué es lo que vende aquí en el... No más sé, cuando hay y cuando no hay Es la temporada nomás, ya se acaba, ya que pasa dentro el calor, ya no hay No hay nada ¿Y los precios cómo oscilan? ¿De cuánto? Pues ahí está, de 10 pesos Nos ganamos 2, 3 pesos, ganamos Nos ganamos 2, 3 pesos ¿Le alcanza para salir adelante esto? Pues no, vamos para comer Ya no más para puro comer Para pagar la luz, pues le llega de la tercera edad Ahorita no he pagado luz por la misma razón No ha llegado el dinero No ha llegado Oye, ¿y por dónde anda usted? Por todas las calles Por todo el mundo Por el centro, por la de Chico, la Allende, por la Loma, el Mocusa La aldea de todo, Tierra Blanca ¿De cuándo comenzó usted? A la herradura Ya tenemos rato Ahora apenas empezamos Ahora comenzamos como el... De enero Y con la pandemia, ¿cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios No nos ha pasado nada Pero en cuestión económica En la cuestión económica Tranquilos Tranquilos A las personas que le quieran venir a comprar ¿Dónde lo pueden encontrar? En la calle Ellos vienen aquí donde no vamos Pero aquí donde es Donde vive usted Bien, pues ya tenemos limón